La única condición es que no quiero que te ahogues. ¿La puedes cumplir? Bueno, entonces vas a revolver lo más que puedas por cada hora de las esquinas de esta piscina. Los boletos que se encuentran también en el centro trata de que no se quede ni un solo boleto en su lugar. Y cuando te sientas preparada luego de haber movido los boletos cerca de una hora aproximadamente, en una hora vas a lanzar un grupito de boletos al aire. Al aire, lo más que puedas, puedes hacer todo el desorden, que este ya es el último sorteo para el caso del carro. Es el último sorteo para el caso del carro. Y en el aire vas a tomar solamente uno, ¿oís? Esa es la condición. Bueno, Vivera, entonces resumen su trato. Mira que ahí está el señor César Intericala de Recañón. Entonces, ¡adente! Entra Vivera en la piscina. Cuidado, se me ahoga la chica. Y de Vivera, se han caído algunos afuera. ¿Quién me colabora por acá? No sea que el ganador esté por acá. No permitamos que ninguno quede por fuera. Así que en cabana, ¿dónde está la musiquita de suspenso? Ya Vivera va a dar la suerte a un cartaquinero que hoy se va a llevar este hermosísimo carro. Oiga, ¿sí? ¿Cómo nos arreglaría la vida de Roncalito en este tipo? No, imagínate este espectacular carro, amigo mío Luis. Imagínate, este espectacular caminero que te regala el Centro Comercial Caribe Plaza. Y bueno, esta noche conoceremos el nombre del feliz ganador que te entrega ese caminero al Centro Comercial Caribe Plaza. Imagínate, cuando tú puedes ir a pasear a la piscina, a viajar, los clientes se van en familia, ¿no? Entonces, bueno, suerte para el ganador de esa noche, Luis. Y yo te había pensado en comprar una moto, creo que no funcionaría. Sería mucho mejor el carro. Cabana se encuentra de fondo. Vamos, Vivera, revuelve lo más que puedas. En todas las esquinas, Vivera, revuelve lo más que puedas. Vamos, con fuerza, con fuerza. Vaya, vayamos, vayamos. Eso, vuelve más abajo. Yo sé que hoy tenemos la energía suficiente. No permitan que salga ninguno. Vamos a conocer desde un poco el nombre del ganador de este hermosísimo vehículo. Nuestra quinta cañoneta. Hoy termina nuestra campaña de quinto aniversario. Pero nos estamos preparando porque el sexto aniversario se viene con muchas más fortesas. Vamos a esperar a que todavía nos colabore ahí por el tema. Vamos, Vivera, tú puedes. Vivera, tú puedes. Allá se cayó una muy bien. Trata de remover lo más que pueda. La primera de este lado no se han removido los tickets. Sí, está preparada también porque ella, dentro de muy poco, también estará improvisando a nuestro ganador. El ganador de Cartagena también está preparándose para tomar todas las imágenes del ganador de esta camioneta. H.R. Tracker, igualmente el Universal. Sí, señores, estamos aquí listos, listos para conocer el nombre de Vivera. Vamos, tú puedes, tú puedes que se vea que se están moviendo esos documentos. Venga, mientras se van con la mano. Vamos, esto así, con fuerza. Con confianza, vamos, tú puedes, con confianza. Vamos a ver qué se gana, Vivera, cuando se es preparada. Se quedan aproximadamente 55 minutos para que todos los coletivos estén removidos. Vamos, Vivera. Gracias, Fabián, eres el mejor. Llegamos entonces. Removiendo. Y al parecer, ya Vivera dieron la orden para que tomes un puñado de lo que tú quieras. Entonces, lo vas a tomar en tus manos, lo vas a lanzar al aire como tú quieras y vas a tomar solo uno, Vivera. Vivera, tú y yo somos primos, somos hermanos, soy su papá, ok, no eres nada mío, ¿verdad? Por lo tanto, todos los que están aquí participando son ustedes, señores. Ninguno de los que estamos aquí en la organización hemos incluido boleta alguna en esta piscina. Vivera, cuando quieras, en cualquier punto de la piscina vas a tomar el puñado que vas a lanzar al aire y solo uno será el ganador. Señores, el nombre que salga es el ganador. Aquí no hay condiciones de que si no llegan, no se lo llevan. Este es el ganador. Vivera, cuando quieras. Listo, tenemos el ganador. Sé que me debemos dar el nombre del ganador o la ganadora. Linda del Castillo. Linda del Castillo es la gran ganadora. Y señor, la de este hermosísimo pecho. Vamos a llamarla, esperemos que se encuentran. Vamos a verificar primero, sí señor.